Continuamos aquí en Tómalo al Día en Espolip 2023, aquí estoy rodeada de un chico súper talentoso y aunque ustedes no crean son diferentes, aunque se parezcan demasiado, realmente tenemos aquí al grupo Usif y va a estar compartiendo con nosotros de su gran talento. ¿Qué tienen para nosotros aquí en Espolip 2023? Bueno, somos un grupo de música urbana cristiana y trabajamos diferentes ritmos como el dembow, tenemos una bachata por ahí, reggaetón, tenemos trap, rap y recientemente lo más reciente que tenemos es un sencillo que se llama No Me Avergüenzo y habla de que no nos avergonzamos de llevar el Evangelio de Jesucristo a toda criatura. Pero tenemos una cajita de sorpresa porque tenemos bachata, tenemos pop, tenemos reggaetón, tenemos de todo un poquito, o sea que en la plataforma de ustedes nosotros podemos, si a mí me gusta la bachata puedo encontrarla, pero si me gusta el reggaetón también lo puedo escuchar. Todo un grupo de talento, cuéntenme qué tienen para promoción, qué están trabajando, el proyecto de ahora, ¿cuál es? Bueno, en este mes siguiente que viene de mayo vamos a sacar un EP, por ahí sorpresa que nadie lo sabe, pero mira, ya lo saben, ¿está bien? Entonces después venimos con un álbum lleno de todo género por ahí. O sea que nos está dando la primicia, nos está dando un spoiler de que ya viene para nosotros algo muy bueno. ¿Y cómo se llamarán esos que vienen? ¿El álbum o el EP? ¿El EP? Porque el EP llega primero. Bueno, el EP estamos trabajando en eso. Entonces, el... No me va a dar spoiler. Es que, te soy sincero. Ni tú lo sabes. No tenemos el nombre. No tenemos el nombre todavía. Pero sí el álbum. Ok. El álbum, el álbum es un álbum que viene heavy, 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 si ellos supieran. Si ustedes supieran. Si ellos supieran. Así mismo. Pero ese nombre se consiste en un nombre. Si ellos supieran que los cristianos no somos aburridos. ¿Entiendes? O lo que tú le quieras ponerle. Si ellos supieran que los cristianos, blanco. ¿Tú le pones tú? Claro, lo que sí. El terminado ustedes lo ponen, señores. Realmente para nosotros es un grato placer tener estos chicos con nosotros. Y como ustedes podrán ver, la juventud sí está para el Señor. La juventud sí quiere llevar ese mensaje y esa palabra de salvación. Y nos gustaría que ustedes le den un mensaje a los oyentes, a los que nos están viendo ahora, de qué va a ser el Señor con nosotros. Y yo me voy a ir de aquí y lo debo a ustedes tres porque somos muchos y ustedes nos van a dar un mensajito. Y si pueden, te daré un chingo, algo que ustedes tienen por ahí, nos dan la primicia. Bueno, el mensajito para esa juventud que nos está viendo es que Jesucristo es la única solución. Que el mundo te puede dar diferentes soluciones, como quien dice, pero eso no va a funcionar. Jesucristo es la única solución. Los tiempos se empeoran y empeoran, pero solamente en Jesucristo está la salvación. Así que cantamos, cantamos por ahí. ¿No me avergüenzo? Dice así. De cantarte no me avergüenzo. Te dedico mis letras y todos mis versos Y yo te cantaré, por siempre te cantaré Un alabanza a los cuatro vientos gitaré Porque de cantarte no me avergüenzo ¡Eso!